Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? 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 ¡Vamos! 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 Trabajo ¡Me te pones, Shafi! ¡Bien! 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 Señorita, ¿ya? ¡Suscríbete al canal! Empieza los glúteos para subir Baja Y aprieta los glúteos para subir Vamos, vamos Más rápido Más rápido Más de castigo Bien 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 Más de castigo Más de castigo Más de castigo 5,4,3,2,1 6,4,3,2,1 5,4,4,4,3,1 5,4,4,1 5,4,5,5 6,5,5,5 6,5,5 7,5,6 8,5,6 Sigue, sigue, sigue ¡Vamos a hacer! ¡Sinamámonos! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A lo saco para que no! ¡Ya comenzamos ya la gatiada! ¡Ok, here's the ball! ¡Sí, señor! ¡Pis, a piso! ¡A lo saco! ¡A lo saco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Levanta a casa! ¡Vamos allá, Luis! ¡Ya he visto el alma! ¡Ya! ¡A la cima! ¡Ya, la cima! ¡Vamos allá! ¡Ya, la cima! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vamos, vamos! ¡Mira! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 5, 4, 3, 2, 1, go. 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 4, 2, 1, go. 4, 2, 1, go. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go. 4, 2, 1, go. 4, 3, 2, 1, go. 5, 4, 3, 2, 1, go. 5, 4, 3, 2, 1, go. 5, 4, 3, 2, 1, go. Carga el COVID-19. Disfruta lo que quieras. Venidos ya. Échate en el aire. 5, 4, 3, 2, 1, go. 5, 4, 3, 2, 1, go. 5, 4, 3, 2, 1, go. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Listo! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, ahora! ¡Juntos con las manos! ¡Ahí, ven! ¡Ves acá! ¡Qué dices! ¡Qué dices! ¡Ah, no, no! ¡Hasta adentro! ¡Pégalos todos en cuerpo! ¡Eso! ¡Diez segundos! ¡Cambio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Tres, dos, uno! El otro para las 7 El otro para las 7 Cuando los pasas en cola ¿Listo? ¿Listo? ¿Siga? ¿Ahora? A ver, me voy a hacer ¡Mustos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos ya! ¡Vamos! ¡Vamos ya! ¡Vamos! ¡Vamos ya! ¡Vamos! ¡Vamos ya! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Descansa en agua. ¿No te vas a apuntar? No me deja. Tres, dos, uno, realizamos. Tres, dos, uno, realizamos. Tres, dos, uno, realizamos.